MÚSICA 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 Solo fue así, que nos tocó correr, que nos fuimos a print Es que estoy enfocada, palma ni pa' subir Solo quiero mover el culo de esa bitch Solo quiero hot game para poder dormir Solo quiero una dosis de tranqui más fin Con la cara tatuada, perdóname mami Sé que no quería, pero iba de moly Y ando con mi sori Sabes de mi tori Siguen en la poli Toca run, run, run Y ando con mi sori Siguen en la poli Sabes de mi tori Toca run, run, run Codo a codo con mis odios Sabemos vestir caro, pero también del negocio Y si tomo otra pastilla, la vida va en el homo Aunque ya no tengo amor, puta, a mí me mueve el odio Codo a codo con mis odios Sabemos vestir caro, pero también del negocio Y si tomo otra pastilla, la vida va en el homo Aunque ya no tengo amor, puta, a mí me mueve el odio Gracias por ver el video.